Buen Dios, Padre y Madre bueno. En estas fechas nos vienen al corazón especialmente nuestros seres queridos fallecidos. Algunos muy recientemente, otros ya hace tiempo. A todos los recordamos. Con el corazón calentito, dolido, más o menos remendado, reconocemos ante ti mucho agradecimiento por lo que hemos vivido y compartido con nuestros seres queridos fallecidos. Durante un tiempo tejimos relaciones, cultivamos afectos, compartimos proyectos, hicimos y sentimos muchas cosas con ellos. Y un día los perdimos. En ocasiones nos asalta la tristeza, en otras la nostalgia. Nos faltan a la cita los sentimientos de culpa, rabia, sin sentido. Queremos que nos inunde, sobre todo, el agradecimiento. Queremos aceptar la pérdida vivida. Compartir nuestros sentimientos con quienes tenemos al lado. Arreglar nuestras cosas pendientes. Seguir viviendo y amando a más personas, sacándole el jugo a la vida, gozosamente, solidariamente. Buen Dios, Padre y Madre de todos los hombres, gracias por la vida. Y gracias por la esperanza que nos habita que nos habita y queremos compartir con los demás. Porque sin ella, también nosotros moriríamos. Sabemos, eso sí, que un día seremos todos en ti. Y eso será el cielo de los resucitados. Dios, en ti ponemos nuestra confianza, mientras atravesamos el misterio de la vida y de la muerte. Amén. San Camilo ruega por nosotros.